Bueno, muy bien, siendo las 21.09, un breve comentario político y estamos todos con el acto en Saliqueló el domingo a las 3 de la tarde. Ahí van a estar, bueno, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Tomás Massa, gobernadores como Axel Kicillof, otros gobernadores peronistas. La idea es escenificar la unidad, escenificar el inicio de la campaña del oficialismo con la apertura formal del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que bueno, se vino haciendo en etapas, pero bueno, el 9 de julio, una fecha importante de la independencia, el día de la independencia, bueno, el oficialismo quiere mostrar una unidad, aunque sea en las fotos. Se habla mucho del reencuentro, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que no tienen diálogo desde hace mucho. Descongelaron un poquito el diálogo para, digamos, congeniar en Sergio Massa, como candidato de unidad o de síntesis, como se lo quiera llamar. Pero no trascendió demasiado cuál fue el contenido de ese diálogo. Los que lo protagonizaron se encargaron de no dejarlo trascender, pero evidentemente no fue demasiado amistoso, porque ninguno de los dos después habló sobre el tema. Pero lo cierto es que acordaron un mínimo de un pacto de no agresión, al menos, y solo resta ver qué es lo que va a pasar ahí en Saliqueló, en medio de la ruta, si Cristina Kirchner va a pasar factura por el tiempo que se tardó en construir el gasoducto, no solo, digamos, apuntando a Mauricio Macri, que sería la lógica, decir que el gobierno de Macri no hizo nada, o no le importó, no le interesó, o le hizo caso al Fondo Monetario, que no estaba muy interesado en el gasoducto, sino, sobre todo, a la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán, ministro de Economía, Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo, y bueno, toda la, digamos, la idea o la ideología, los ministros o los funcionarios que estaban más cerca del presidente Alberto Fernández, a quienes, bueno, el cristinismo, la cámpora, culpan por la demora de un par de años en mover el tema del gasoducto. Así que, bueno, básicamente es un poco eso lo que resta ver, la unidad sabemos que está media tirada de los pelos, que, bueno, hay quienes están un poco entusiasmados con Sergio Massa, otros no están entusiasmados, pero lo ven como un candidato más potable, que puede ser un poquitito más competitivo que Eduardo Guado de Pedro, otros que se quedaron añorando a Daniel Pichichi Scioli, que querían verlo competir, pero, bueno, se quedaron con las ganas porque, bueno, quedó Sergio Massa, que está siendo un verdadero raíz mediático, discursivo, de incorporación de dirigentes, que, bueno, veremos, y de, bueno, obviamente de lo particularmente económico, ¿no?, de la lucha contra la inflación y la negociación con el fondo, que vamos a hablar en un rato con Diego Landy, que, bueno, tiene también resultados disímiles o resultados, bueno, mixtos, podemos decir, hasta el momento. Así que, el desafío del oficialismo, mostrarse unidos, y además de mostrarse unidos, estar unidos. ¡Gracias!